Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señor Maza. Nos encontramos de nuevo, estoy aquí. La verdad es que desde la última vez que usted compareció la situación ha cambiado y a bastante peor. Si hoy está usted aquí es precisamente porque como fiscal general del Estado tiene responsabilidades de las que rendir cuentas ante este Parlamento, tiene cosas que explicar y también responsabilidades que cumplir para con nuestros ciudadanos en el sentido de garantizar el funcionamiento normal de las instituciones, en lo que nosotros entendemos que es una situación de excepcionalidad democrática. Seguro que sabe que este es el análisis que nosotros hemos hecho. Yo esta vez, aunque no me olvido de su buena memoria, le he traído las preguntas por escrito y se las daré si usted me lo permite al finalizar la intervención. Antes quiero hacerle dos que me han suscitado su intervención. La primera de ellas es, si usted dice que todo va bien y que todo es mentira y que los medios de comunicación en este país lo que están haciendo es difamar, mentir y contar absolutas falsedades, si piensa usted emprender algún tipo de acción legal, porque esto sería verdaderamente intolerable. Se ha creado un estado de alarma social entre la población que, según las declaraciones del fiscal general del Estado, son absurdas de todo punto. Entonces, si tiene usted pensado emprender algún tipo de acción legal. Y la segunda es, si coincidió usted en Escola Iuris con el señor Mois y el señor Marchena, y si tiene usted conocimiento de algunas publicaciones, quizá también infundadas y falsas, de los vínculos de este instituto jurídico en el que usted ha dado clase y del que ha cobrado por esas clases, con la Policía Política del Ministerio del Interior del Partido Popular. A partir de ahí le hago unas preguntas que esas sí están aquí reflejadas. La primera, mire, los fiscales del caso Lezo señalan en un escrito al que ya se ha hecho referencia que el señor Ignacio González habría recurrido a, cito literal, alguna persona del Ministerio de Justicia, del Ministerio Fiscal o de la Judicatura para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones. Yo le pregunto si hace suyo este informe como fiscal general del Estado y en ese caso se han iniciado las actuaciones pertinentes para determinar qué persona de la Judicatura está en contacto con Ignacio González en esta trama, teniendo en cuenta que esos chivatazos son constitutivos de delito, como usted bien sabrá. Ese mismo informe apunta al secretario de Estado de Seguridad como fuente de un chivatazo Ignacio González y hablan literalmente de, cito literal, la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad que no sé si lo sabe, pero está aquí también compareciendo a la par que usted. Esto es coherente con el propio sumario del caso Lezo, donde el propio Ignacio González le dice a un interlocutor ya he hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado. Entonces, la pregunta es si usted tiene constancia en coherencia con este informe de que es el secretario de Estado de Seguridad quien le da el chivatazo a Ignacio González, porque en ese caso estaríamos hablando de la comisión, de nuevo, de un grave delito por parte del número 2, nada más y nada menos que del Ministerio del Interior, y preguntarle qué actuaciones va a poner en marcha el Ministerio Fiscal para esclarecer estos hechos, si ha ordenado usted abrir diligencias para esclarecer esto. En otra conversación, que hay muchas, Ignacio González y Eduardo Zaplana, ambos del Partido Popular, del Partido Gobierno, hablan de un encuentro con Mauricio Casals, adjunto a la presidencia del Grupo Mediático A3 Media. Entonces, según Ignacio González, Casals le dijo que, cito literal, una magistrada amiga ha llamado para decir, oye, cuidado, que han grabado una conversación con Edmundo muy extraña. Entonces, yo le pregunto, de nuevo, qué medidas ha puesto usted en marcha para esclarecer estos hechos, si sabe quién es la magistrada amiga que pudo realizar ese chivatazo, y no sé, de nuevo, pero dígame usted si esto no sería constitutivo de un delito de revelación de secretos, qué debería ser investigado por la Fiscalía, y en ese caso, cuál es el motivo de que no se hayan abierto diligencias, si es que no se han abierto, que a lo mejor me dice usted que sí, nos quedamos todos más tranquilos. Son de sobra conocidas las preferencias del señor González y del señor Zaplana por el señor Moïse como fiscal jefe anticorrupción. Y fíjese que existe una coincidencia plena entre las preferencias de altos cargos del Partido Popular que terminan imputados por corrupción y los nombramientos de su fiscalía. Entonces, yo le hago una pregunta, quizá un poco fuera del ámbito judicial, y si cree usted en las casualidades, señor Maza, y si puede explicarles a los españoles, con algo diferente a una terrible casualidad, porque se ha producido justo el nombramiento en la Fiscalía Anticorrupción, justo aquel que quería el señor Ignacio González y no cualquier otro. Además, hoy sabemos que usted fue alertado, al menos en dos ocasiones, y una de ellas por escrito por parte de la Teniente Fiscal Anticorrupción, además de por aviso verbal de varios fiscales, de la existencia de esas grabaciones en las que se hablaba del señor Moïse. Entonces, quiero preguntarle también qué motivos le llevaron a despreciar ese informe y esos avisos de sus colegas fiscales. Y le insisto en preguntarle una cosa que ya le pregunté la otra vez, si usted lo recuerda, que tiene que ver con la idoneidad del señor Moïse para desempeñar el puesto de Fiscal Jefe Anticorrupción, porque era el único entre los candidatos que no tenía experiencia anticorrupción, pero es que además cualquiera diría que, más que anticorrupción, era un buen aliado. Fíjese, intentó prohibir anteriormente, anteriormente digo a su nombramiento, la difusión y el uso judicial de los correos de Blesa, que luego han terminado sirviendo para que el señor Blesa y el señor Rato estén juzgados y condenados por las tarjetas Black. Y además, en tres ocasiones, al menos, evitó que se investigara el caso González. Hoy usted ha recibido una denuncia porque Moïse no investigó al señor González en el caso Gestapillo en 2009. Vamos a ver qué dice usted cuando reciba esa denuncia. Y le quiero preguntar también qué criterios utilizó usted en relación a la experiencia profesional pasada del señor Moïse, porque entiendo que esto no le debía hablar muy bien de su actuación como Fiscal Anticorrupción, para elegirle como Fiscal Jefe Anticorrupción. Y es que ya como Fiscal Jefe Anticorrupción, por si esto no eran credenciales suficientes, pues el señor Moïse, lo han dicho mis colegas, intentó impedir uno de los registros de Ignacio González y lo puso por escrito. Y solamente una auténtica rebelión de los fiscales ha podido impedir que ese impedimento a su vez del señor Moïse se llevase a cabo. Ha presionado al fiscal responsable del caso Lezo para que renunciase a la plaza. Cuando salen los medios de comunicación y le preguntan, Moïse lo niega. Pero es que después le pillan mintiendo, porque hay un escrito que demuestra que efectivamente no contaba con ellos para seguir al frente de este caso. Ha impuesto a los fiscales que al pedir el ingreso en prisión de varios imputados en esta operación Lezo no se les acuse de organización criminal, precisamente aunque la causa esté abierta, entre otros delitos, por delito de organización criminal. Pero el señor Moïse impone que no se les impute eso a la hora de ser llamados a prisión. Entonces yo le pregunto, ¿respalda usted al señor Moïse en estas actuaciones? ¿Respalda usted al fiscal jefe anticorrupción ahora mismo en esas actuaciones que le estoy nombrando? ¿No considera que el hecho de que un fiscal jefe anticorrupción esté obstruyendo la labor de los fiscales anticorrupción es un motivo más que suficiente para ordenar su dimisión? Porque no sé si es que hablamos sino de países diferentes. Y el caso es que desde que usted es fiscal general del Estado existen noticias de obstrucción a la investigación de casos de corrupción por parte del Ministerio Fiscal, en el caso de Murcia, en el caso del 3%, donde usted mismo ha tenido que suspender una orden de Moïse para apartar a los fiscales del caso, y en la operación Lezo. Entonces le pregunto si no le parece que su actuación es o bien de una absoluta incompetencia o bien de toda parte dañina para el correcto desempeño de las funciones del Ministerio Fiscal. Y concluyo diciéndole nosotros, si hemos sido contundentes y se lo reconozco teniéndole delante, ya hemos pedido su dimisión de forma reiterada, la del señor Moïse y también la del señor Catalá. Y lo hacemos, señor Maza, por respeto a la institución que usted viene hoy a representar, porque hay una parte sana del Estado, porque hay cientos de jueces, de fiscales valientes en este país que, pese a las acciones, según los medios de comunicación que publican falsedades, tiene usted razón si me hace esa salvedad, pero digo, hay cientos de jueces y fiscales que están, pese a ustedes, siendo capaces de sacar adelante la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y no es una cuestión de preferencia ideológica, y no es una cuestión, no sé, de debate parlamentario, es una cuestión, insisto, de respeto mínimo al funcionamiento normal de las instituciones democráticas en nuestro país. Y es evidente que, con las cosas que le he contado, la independencia judicial está en entredicho, y también que, bajo su dirección como fiscal general del Estado, el Ministerio Fiscal, pues hay sospechas fundadas de que estén defendiendo antes el interés del Partido Popular que el interés público. Y termino reseñándole las tres preguntas que considero, a pesar de que le voy a dar todas, las tres preguntas que considero que usted no puede no responder hoy, antes de salir de esta sala, que son qué acciones va a emprender la Fiscalía General del Estado, si van ustedes a abrir diligencias o ya las han abierto, para determinar qué persona de la Judicatura da chivatazos al señor Ignacio González, qué magistrada da chivatazos a Mauricio Casals, el adjunto a la presidencia de un gran grupo mediático de A3 Media, y, en último término, si el secretario de Estado de Seguridad, el número dos del Ministerio del Interior del actual Gobierno, ha dado algún tipo de información sobre el caso a Ignacio González. Muchas gracias, señor Mazza.